Hola, hola y bienvenidos, jugadores de Baseball 9. Bueno, hoy con un nuevo video para el canal de batazos geniales, tips, trucos, recomendaciones y además vamos a estar saludando a más de 100 suscriptores que han comentado nuestros videos en los últimos días. Recuerda, amigo suscriptor, si desea que te enviemos saludos a ti o a un familiar, solo debes comentar cualquiera de nuestros videos, suscribirte al canal y dejarle un fuerte like. Bueno, ahora sí, toma asiento, disfruta del video y espera tu saludo. El pescador arriba, batazo bueno, despídense esa bola. Sí, señor. Un horrocito, 372 pies, 742, 190 horrones, 700 carreras impulsadas para Floch y el pescador. Una bola de acero, 3 a 0, señores, adentro. Ahí batazo bueno. A ver, corro, sí señor. No tardarán, epa, saludando a las suscriptoras, solo a las suscriptoras que están en el left fielder. Ese Juve tan carismático con los suscriptores. Hay que estar pendiente con eso. Bueno, Jainez, vamos a volar Jainez. Tres hombres en base nuevamente. Y nos enfrentamos al señor Anthony Norris, left fielder. Una recta afuera y abajo. Ahí, excelente. Le clavamos ese strike. Ahora una recta arriba, en toda la esquinita de arriba. Ahí. Bien, muy bien. Le vamos a estirar un despistaje. Solo despistaje aquí afuera, aquí afuera. Porque le voy a tirar una recta en la zona invisible, justo en la manito de los padres. Ahí. ¡Punchao! Sí, señor. Bueno, dan una cátedra de pacheo, de picheo. La casa de Díaz abajo. Batazo bueno, excelente. No hay mejor bienvenida para un pitcher abridor que en su primer lanzamiento. En el segundo inning le de un honroncito por el jardín derecho. Muy bien. Bueno, hack con el semidiós abajo. Ahí. Toma Andy. Con un plomazo en 414 pies. Sí, señor. Saludando a las suscriptoras. Solo las suscriptoras del left fielder. Muy bien. Le mandamos a robar la segunda base a Barazalete Harvard. Lanza Hicks a Hart quieto. Bueno, tenemos un jugador en segunda base. Recuerda, amigo suscriptor, hombre en primera base. Hombre que debe robar la base. Ok, un role con primera, pero lo mandamos a tercera base de manera manual. ¿Por qué? Porque si no lo manda de manera manual a tercera base, el hombre se te va a recortar a segunda base. Y la idea es que avancen los corredores para que con un hit, este hombre anota. Adentro, la dejamos pasar. Bola. Epa, nos clavó el strike. Y el infame, el antiguo vikingo. Abajo. Epa, una bola, una strike. Dos a hombre en tercera base. Segunda parte baja. Adentro. Ahí, batazo largo. Y alto. Cayó. Lo mandamos a segunda base de manera manual. A ver, anotamos. Anotamos. Epa. Bueno, en este caso quedó en segunda base. A ver, error, pelotazo. Amigo suscriptor, cuando le dé error y no venga por el medio, eso es pelotazo seguro. Le mandamos a robar la segunda base de manera inmediata. Tenemos un corredor en segunda base. Hicks a Hart. Amigo suscriptor, hombre en primera base. Hombre que debe robar la base. Este hombre anota con cualquier hit. Abajo. Bola. Bueno. Y ves, otra cosa, pero mejor se la digo más adelante. Afuera. Ahí, batazo. Onde, Haines. A ver, lo aguantamos. Vamos a aguantarlo. Vamos a aguantarlo. Porque vamos a hacer una estrategia. La estrategia del ojo del gato. Bueno, pues tenemos un hombre en primera y segunda y tercera base. Le mandamos a robar la segunda base. Señores suscriptores. Hicks a Hart. Ahora tenemos dos corredores en posición anotadora. Cero a O. Y nada más y nada menos que Haco en el semidiojo al bate. Afuera. Ahí, batazo. Bueno, cayó. Lo mandamos desde tercera base, señores. Con ese pie no veintinueve. Recibe Ulises Harper. Ajón. Nada que buscar, viejo. Lanzamiento retrasado. Haco. Impulsando dos carreritas. Nos cambian el pitcher. Nos colocan a Carlitos Anderson. Uno ganado. Cinco perdidos. Una efectividad de 9.97. Este es el lema. Epa. Excelente. Me gustó aquí sacar el ojito. Amigo suscriptor. El pitcher. Cuando saque el ojito es porque va a lanzar a primera. Si en este caso estás en primera base. Si estás en segunda, va a lanzar a segunda base. Entonces, pendiente con eso. Ya la sacó el ojito. No voy a salir a robar porque si no me va a sorprender. Ahora sí. Si no saca el ojito, lo mando a robar. No sacó el ojito. Lo mando a robar. Nos tenemos una bola. Un strike. Cero bajo. Hombre, segunda base. Tiene que estar pendiente ese ojito, amigo suscriptor. No te vayan a reventar en primera base. Arriba. Batazo bueno. Corto por encima de segunda base. Pieno veinticinco. Lo mandamos a ojón de manera manual. También te recomiendo jugar de manera manual. Para que tú lleves el control de tus jugadores. Porque el ojo de bateo. Quién es el que predice si debe llegar a la siguiente base o no. Pero a veces, según tú lo tengas muy alto, va a ser difícil. Te pueda predecir. Y puede ser que llegue jao. Adentro. Ahí, batazo bueno. A ver. Qué miedo hace esa bola. Por parte de Jarva. Tienes ocho, siete. Siete carreras impulsadas haciendo la danza del lobo. La danza ancestral. La danza milenaria. No hay peor humillación para un equipo rival que le hagan la danza del lobo, mi viejo. Carrera impulsada. Arriba. Ahí línea. Muy bien. Lo mandamos a Joss de manera manual. Perfecto. Coleman a Harz. Harz a Heard. Y esto. Bueno. Ragnar la liebre. Adentro. Ahí, batazo atrás. Bañado. Jainez nuevamente. Sí, señor. Tenemos un hombre anotando a la segunda base. Y otro con Speed 106. Que se fue hasta la tercera base. Gracias al ojo de bateo. Que es quien predice de manera automática si puede llegar a la siguiente base o no. Nueve veces campeón mundial. Abajo. Es Palinia por segunda base. Que pasó de Heard. Lo mandamos a Joss de manera manual. Recuerda. Harz. A Joss. Nada que buscar, viejo. Recuerda, amigo. Suscriptor. Jugar de manera manual, viejo. A ver. Arriba. Ahí. Batazo de Heines. Speed 106. Lo mandamos a Joss. No me dio error. Aguantamos correr en primera base. Amigo suscriptor. Cuando tú ates a cualquier parte del jardín. De los outfielders. Bien sea left fielder, center fielder. O right fielder. Y te da error. Regrésame ese jugador a primera base. Porque si no, te lo van a reventar en segunda base. Y después le roba la base como yo hice. Y problema resuelto. Tiene ese corredor en segunda base. Cero strike. En el medio. Ahí. Batazo largo. Alto. Despídase esa bola. Un plomazo de 426. Muy bien. Favela. Bueno. Murray. Bolliado Murray. Epa. Yo me voy a apretar. El loco de Erick. El loco de Erick. Voy a tomar café porque me voy a concentrar aquí. Tres hombres de más y un out. Estuvo aquí out and home. Un rolling. No vamos a buscar doble play, viejo. Un rolling buscamos out and home. Porque yo no quiero que entre en la carrera. Porque yo puedo hacer. Buscar un doble play. Puede ser que me salga así o no. Depende del batazo. Pero. O un rolling por tercera base. Piso tercera. Y tiro a segundo. Bueno. Moca con eso más hay que jugar no sale. Voy a tomar café. Me encantó que se suscriben ustedes. Y le dejan botón de lado. A ver. Tres hombres en base. Recta abajo. Claro. Vamos a buscar ponchalo. Si no sale un fly. Vamos a salir reventado. Vamos a pincharle lanzamientos bajos. En strike. Y vamos a tirar puro lanzamientos bajos. O una curva aquí arribita alta. Ahí. No piso morder el anzuelo. Tenemos la cuenta 2 y 1. 32 a 0 señores. En este séptimo aparte alta. Abajo y afuera. Ahí. Strike. Muy bien. La cuenta 2 y 2. Y ahora vamos a tirar una recta al hombro de Harward. Ahí. Ponchao viejo. Eduardo Guzmán vino envenenado el día de hoy. Ponchó a este jugador con tres hombres en base. Nos enfrentamos a Federico López. Tiene dos ponchas de la mente. Una recta abajo y adentro. Aquí adentro, abajo. Ahí. Bien. Le sacamos la estrella a Federico López. Le tiramos una curva. Arriba. Ahí. Bien. Excelente Federico. Una recta afuera. Ahí va. Aquí. Un chao. Muy bien, Guzmán. Muy bien. La segunda base. Ahora sale este Harward. Perfecto. Tenemos a Floki con un strike. Cero gola. Cero bajo. Y con esta oportunidad de impulsar dos carreritas. Abajo. Ahí. Impulsando dos carreras. Y recibe Coleman. Banda error. Aguantamos el correr en primera. Como le he comentado. Si le da error cualquier jardinero. Aguanten ese corredor en primera base. Porque si lo dejan ir libre como el viento. Ese hombre va a ser reventado en segunda base. Y después hace como yo. Le robo la segunda base. Pero para esto. Debes tener subido el atributo. De velocidad. Que es lo que permite que el corredor sea más rápido. Salete Harper. Brazalete Harward señores. El mejor. Bateador. Epa. No es el mejor bateador. Vamos a tomar café mejor. Vamos a ver que corra ese hombre solido. Por otro lado vamos a café. Tripletazo. Por parte de Brazalete Harward. Muy bien. Amigo subjetor. Hombre en primera base. Hombre que debe robar la base. Matazo atrás. Largo. Se fue la bola. Ragnar. Impulsando dos carreritas. 430 pies. Muy bien. Sí señor. Horror. Triple 3 sencillo. Yo creo que tiene el logro batea para el ciclo. No me logró ver. El amigo de Valder. Nueve veces campeón. Error. Pelotazo. Cuando le dé error amigo suscriptor. Y venga. Y no venga por el medio. Pelotazo seguro. Aprovechamos a hacerle un doble robo. Vamos a practicar un doble robo señores. En esta octava parte baja. 52 a 0. Doble robo. A ver. Lanza Hicks. Ajar quieto. Muy bien. Doble robo en esta octava parte baja. Excelente. Arriba y afuera. Ahí. Con ese gi anotan dos corredores. Muy bien. Anotan los dos corredores. Lo mandamos a segunda base de manera manual. Y lo vamos a mandar a tercera base de manera manual. Tripletazo. Impulsor de dos carreritas. Por parte del amigo Ragnar. La liebre. Muy bien. Bueno mi gente. Llegó la hora feliz. La hora del descuento. Y la hora de enviar saludetes. Así que. Toma asiento. Y espera tu saludo. Comenzamos enviando el primer saludo a Sebastián Briseño. Que nos saluda desde Venezuela. Y es youtuber. Excelente. Felicitaciones. Un saludo especial a John Frank Vázquez. Muchas gracias por tu comentario. También enviamos un saludo a Ángel Emanuel Martínez Valdés. De la República Dominicana. También enviamos saludos a José Alejandro Freites. Un saludo mi viejo. Enviamos saludos. No falta más. A un suscriptor antiguo del canal. El amigo Changó Omova. Un saludo especialmente para ti. Enviamos saludos a Carlos Ramírez. Un saludo especialmente para ti. También enviamos saludos a Lucas. ¿Qué pasó mi viejo? Enviamos saludos a Jennifer Reyes. Salúdame viejo. Claro que sí. Recuerda amigo, suscriptor, si desea que te enviamos saludos a ti o a un familiar. Solo de comentar cualquiera de nuestros videos, suscribirte al canal y dejarle un fuerte like. Y te enviaremos saludos en un próximo video. Enviamos saludos a Joan Arellano. Un saludo especialmente para ti. Gracias por recomendar nuestro canal. Muchas gracias por ver nuestros videos. También enviamos saludos a Joan David Arellano Urieta. Excelente mi viejo. También enviamos saludos a Marcelus Baseball. Dice, subí a Leyenda 3. Excelente. Felicitaciones. Enviamos saludos a Joana Valero. Un saludo especialmente para ti. También enviamos saludos a Liu Ken. Un saludo mi viejo. También enviamos saludos a Sebastián Briseño. Un saludo especialmente para ti. Enviamos saludos a País de los Juegos con Juan Pablo. Dice, ya probé el nuevo estadio. Nueva Devita. Bueno, excelente viejo. Bueno, enviamos saludos a Gabriel Escobar. Un saludo. Enviamos saludos a Dionis Encarnación. Un saludo mi viejo. Enviamos saludos a Domingo Javier Sánchez. Muchas gracias por tu comentario. Wilfredo Escobar. Hola mi viejo. Enviamos saludos a Juan Patricio. Un saludo. Susana Nieto. ¿Qué aplicación uso? Bueno, yo juego de Béisbol 9. Si refieres a la aplicación para grabar video, no utilizo ningún tipo de aplicación. De manera nativa, yo utilizo un iPhone. Puedo grabar el video solo bajando el centro de notificaciones y activando la captura de pantalla. Enviamos saludos a Joangel Díaz. Un saludo especialmente para ti. Enviamos saludos a William de Béisbol. Un saludo mi viejo. Acá nos hace una pregunta. Dice, hola, una pregunta. ¿Cómo hago para subirle los atributos al jugador? Muy sencillo, amigo, suscriptor. En la descripción de este video o en la sección de comentarios. Te voy a dejar el link para que puedas acceder a todos nuestros tutoriales. Enviamos saludos a William David. Un saludo especialmente para ti. También enviamos saludos a Béisbol 9 Cleveland, que está ya en la Master 1. Muchas gracias, amigo, suscriptor. Enviamos saludos a Ier YNK. Dice, buen juego, amigo. Claro que sí. Muchas gracias por tu apoyo. Enviamos saludos a Javier Castillo. Me saluda. Claro que sí, amigo, suscriptor. También enviamos saludos a Juan Asmiel Isabel Guzmán. Un saludo especialmente para ti. Y bueno, ya salió la actualización 1.7.8, en la cual agregaron entrenadores y hay que comprarlos. Voy a hacer un video próximo. Ya estoy por completar 1.200 diamantes para poder hacer el tutorial y así poderles explicar cómo comprar el entrenador. Bueno, también enviamos saludos. No faltaba más a un suscriptor muy antiguo del canal. El amigo Manuel Technology. Un saludo especialmente para ti, mi viejo. Qué bueno verte por nuestro canal. También enviamos saludos a un suscriptor antiguo también del canal, Juana Montero. Un saludo especialmente para ti. Enviamos saludos a ElRexX42. Un saludo especialmente para ti. William de Baseball. Un saludo, mi viejo. Bien, enviamos saludos a Marangieri de Jesús. Un saludo especialmente para ti. Enviamos saludos a Dennis Palma. ¿Qué pasó, mi viejo? No se puede jugar online. Se puede jugar con o sin internet, pero no se puede jugar contra otro jugador. Bueno, enviamos saludos a Mario José Rangel Marval. Un saludo especialmente para ti. Dice, ¿cómo tienen los jugadores? Así, muy sencillo, amigo suscriptor. Subiéndole los atributos. Tú le subes los atributos a los jugadores. Y además, le subes el grado y automáticamente vas a tener un buen equipo. Bueno, también enviamos saludos a Diana Quintana. Un saludo especialmente para ti. Muchas gracias por tu comentario. Enviamos saludos a Ángel. Un saludo, mi viejo. A Sonic el Loco Games y Diversión. Un saludo especialmente para ti desde México. Un suscriptor mexicano. Me encanta. También enviamos saludos a el Ultralobo Blué. Un saludo especialmente para ti. Muchas gracias por suscribirte, amigo suscriptor. Voy a tu canal. Si tienes un canal, a suscribirme también al tuyo. Bueno, enviamos saludos a Yusmelis Blog. Un saludo especialmente para ti. Salúdame. Soy Arelvis. ¿Qué pasó, Arelvis? Un saludo, mi viejo. También enviamos saludos a Jetnier Rodríguez. Un saludo especialmente para ti. Gumer Figuereo. Un saludo especialmente para ti. Yo siempre saludo a mis suscriptores. Bueno, también enviamos saludos a Máximo Vielma. Un saludo especialmente para ti desde Venezuela. Excelente, mi viejo. También enviamos un saludo a DiegoPro78. Un saludo especialmente para ti. Enviamos saludos a Samir, el gamer. ¿Qué pasó, mi viejo? También enviamos saludos a Alexander Rondón. Un saludo especialmente para ti. Dice que puede hacer 31 carreras. Excelente. Felicitaciones. Enviamos un saludo a Juan Sebastián. Un saludo, mi viejo. Bueno, en la sección de, en la descripción de este video o en la sección de comentarios te voy a dejar el link para que puedas acceder a cómo subir a tu jugador. Bueno, también enviamos saludos a Carlos Ramírez. Un saludo, mi viejo. También enviamos saludos a Janet Pérez y Andrés 19. Un saludo especialmente para ti. Enviamos saludos a Maritza Roberto desde Panamá. Muy bien. Un saludo especialmente para ti. Un saludo a Diego Juárez. Un saludo especialmente para ti. También enviamos un saludo a Ríder Brustuen. Un saludo especialmente para ti. No uso el botón de poder porque prefiero ir más a contacto. Prefiero buscar más Uji que buscar un jorrón. Pero como tú ves en nuestro video, los jorrones salen solitos bateando con puro contacto. Claro, debo subirle el atributo de poder. Combinar los dos atributos. Combino el atributo de poder con el atributo de contacto. Y me voy bateando contacto y salen los jorrones solitos. También enviamos saludos a Eric Rodríguez. Y felicitaciones subió a la Pro 1. Muy bien y ya estás suscrito. Saludos a Irma Bernal. Un saludo mi viejo. Recuerda, amigo suscriptor, si desea que te enviemos saludos a ti o a un familiar. Solo debes comentar cualquiera de nuestros videos. Suscribirte al canal y dejarle un fuerte like. Y te enviaremos saludos en un próximo video. Bueno, enviamos saludos a Oguar. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cómo está todo? También enviamos saludos a Breilin Gamer GP. Muchas gracias por tu comentario. Enviamos saludos a Carlos Ramírez. Un saludo especialmente para ti. Angelito González. Muchas gracias por estar activo en el canal. También enviamos saludos a Jesús Alanis. Un saludo especialmente para ti. Claro que sí, amigo suscriptor. Me acuerdo de ti. También enviamos saludos a Mauriz Reyes. Un saludo, mi viejo. También enviamos saludos a Manuel Antonio Rosario Domínguez. Un saludo especialmente para ti. Enviamos saludos a LDTG Crack. ¿Qué pasó, Eric? Un saludo especialmente para ti. También enviamos saludos a Derek Donovan Bustos Morales. Un saludo especialmente para ti. También enviamos saludos a José Antonio. Un saludo especialmente para ti. No faltaba más. Vamos a estar enviando saludos a Yarel Mendoza. Un saludo especialmente para ti. También enviamos saludos a Los Juegos de Steven. ¿Qué pasó, mi viejo? ¿Cómo está todo? También vamos a mandar un saludo muy especial a Amir Mallorquin. Un saludo especialmente para ti. Bueno, hasta el momento hemos saludado 72 suscriptores de 120 que vamos a estar saludando. También enviamos un saludo muy especial a Gloria Hernández. Un saludo especialmente para ti. Enviamos saludos a Mateo. Un saludo. Dice, hola, soy nuevo. Bienvenido, Mateo, a la tribu. También enviamos saludos a Axel. Un saludo, mi viejo. Muchas gracias porque me encanta que te guste nuestro video. También enviamos saludos a Johanna Valero. Un saludo especialmente para ti. Enviamos saludos a Marisa Acosta. Un saludo especialmente para ti. Me encanta que te gusten nuestros videos y además que te sirvan nuestros consejos, tips y trucos y recomendaciones. También enviamos saludos a Hermanus, que es lo que viejo, cómo está todo. También enviamos un saludo a Edi. Un saludo, un saludo, mi viejo. Bueno, también enviamos un saludo. No faltaba más a Gilbert Pérez. Dice, hola, hola, Gilbert. También enviamos un saludo a Gabriel Escobar. Un saludo especialmente para ti. También enviamos un saludo a Andrés Yete. Un saludo especialmente para ti. Dice que llegó a Leyenda y habla desde Venezuela. Muy bien, felicitaciones, amigo Andrés. También enviamos saludos a Isabel Marte Fría. Un saludo especialmente para ti. Muchas gracias por tu comentario. También vamos a mandar un saludo muy especial a Dalfri Emanuel. Que, por cierto, quedamos pendientes de pasarte un link de nuestro Discord para que accedas a nuestro servidor. También enviamos un saludo a Samin y Gladiadores. Samin 4581 y Gladiadores. Un saludo especialmente para ti. Dice que está en la Liga Master 3. Bueno, enviamos un saludo a Joshua Craft. Un saludo especialmente para ti. También enviamos un saludo a Cristóbal Cota. Un saludo especialmente para ti, amigo suscriptor. También enviamos un saludo a Rafael. ¿Qué pasó, mi viejo? ¿Cómo está todo? Muchas gracias por tu comentario. También enviamos un saludo a Axel Fernández Cabrera. Que nos ve desde Estados Unidos. Desde Boston. Un saludo especialmente para ti. Nos faltaba más. El antiguo suscriptor que se llamaba antes Ozuna. Ahora se llama Jenine. Un saludo especialmente para ti. Bueno, un saludo a ElGamer712. Un saludo especialmente para ti. También enviamos un saludo a Emanuel De León. Y dice Emanuel Jiménez. Un saludo a los dos, Emanuel. También enviamos un saludo a Mateo Carrillo. Un saludo especialmente para ti. También enviamos un saludo a Belquis Rojas. Un saludo especialmente para ti. Recuerda, amigo suscriptor. Si desea que te enviamos saludos a ti o a un familiar. Solo debes comentar cualquiera de nuestro video. Suscribirte al canal y dejarle un fuerte like. Bueno, enviamos saludos a Martínez Larios. Un saludo especialmente para ti. Muchas gracias por estar siempre pendiente de nuestras transmisiones. Enviamos saludos a Tiago Sebastián Montas. Un saludo especialmente para ti. Dice que te reto que juegues a 100. Bueno, yo creo que yo tengo un juego que llegue a 148 carreras. Solo debes mirar en nuestro canal. También enviamos un saludo a Sinat. Un saludo especialmente para ti. Enviamos un saludo a Erika Ávila. Dice que está en Mundo 2. Felicitaciones, Erika. Enviamos un saludo a Marisabel Navas y Javier Navas. No, Javier Baez. Un saludo especial a estos dos suscriptores. Marisabel Navas y a Javier Baez. Bueno, enviamos un saludo a Yudiani Rodríguez. Un saludo especialmente para ti. Mire, un suscriptor antiguo también del canal. Dice, hola, el viejo Eri. Toma Andy, vikingos. Claro que sí. Bueno, yo me acuerdo la historia de Toma Andy. Y que, por cierto, en otro juego que esté transmitiendo completo, voy a explicarle por qué. De allí empecé a decir Toma Andy. Bueno, enviamos un saludo a Marcela Sofía. Un saludo especialmente para ti. Dice, hola, soy Fernan y estoy suscrito y juego Béisbol 9. Excelente. Hola, Ferrán. Un saludo especialmente para ti. Muchas gracias por comentar y por ver nuestros videos. Bueno, enviamos un saludo a Donali FF. Un saludo especialmente para ti. Bueno, también enviamos un saludo a Gabriel Escobar. Un saludo especialmente para ti. No faltaba más. Fernando Gámez. Un saludo, mi viejo. También enviamos saludos a Arón. Un saludo especialmente para ti. También enviamos un saludo a Manny. ¿Qué pasó, mi viejo? ¿Cómo está todo? ¿Qué cuenta? También enviamos un saludo muy especial a Manuel Antonio Rosario Domínguez de la República Dominicana. Enviamos un saludo a Marta Ucé. Un saludo especialmente para ti. También enviamos un saludo a John Alejandro. Muchas gracias por tu comentario. Por cierto, es de Venezuela. El amigo John Alejandro. Enviamos un saludo. No faltaba más. A Elian González Cordero. Un saludo muy especialmente para ti, Elian. Enviamos un saludo a Daniel 507. Un saludo muy especial para ti. Bueno, a Abigail Domínguez. Un saludo muy especial para ti. Bueno, no faltaba más. Gumer Figuereo. Un saludo especialmente para ti. Dice que jugó el juego 112 de la Liga Master 1. Y que siempre ve nuestro video desde la República Dominicana. Excelente, mi viejo. Felicitaciones y muchas gracias por ver nuestros videos. Enviamos un saludo a Oliver. Que pasó, mi viejo. También enviamos un saludo a Gustavo Alberto Murillo. Un saludo especialmente para ti. También enviamos un saludo a Carlos y Carla Reyes TV. Un saludo especialmente para ti. No faltaba más. Enviamos un saludo a Anderson Silva. Un saludo especialmente para ti. Y además los felicito porque está en la Master 1. Enviamos un saludo a Gianmarco Velasco. Un saludo especialmente para ti. Bueno, y hasta acá todos los saludos. Espero que les haya gustado nuestros videos. Y recuerda, amigo o suscriptor, si desea que te enviemos saludos a ti o a un familiar, solo debes comentar cualquiera de nuestros videos, suscribirte al canal y dejarle un fuerte like. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!